ah buenas tardes soy el core s66 como me conocéis algunos de la bsk y tengo aquí la lista con seis nominados para la porra de carga así que aquí va a mi estado en el número 7 creo yo que saldrá el key to the city london en el número 6 he votado por colomín debe ser games sabe cómo resulta gente que piensa que es un file en fin vamos a ver qué resulta con el número 5 voto por cry havoc sabe que sale de este juego con el número 4 va para diogenesis de file club como resultado el mundo dice que es una maravilla en fin vamos a ver con el número 3 y western trail a ver el nuevo juego del autor de bombasa con el número 2 de oráculos del fin sabe cómo cómo resulta esto nuevo de stefan ferno y con el número 1 creo yo que saldrá terraforming más bueno eso es todo señores un saludo